Muy buenas YouTube, hoy les traigo unos juegos más con Elemental Priest. Este tipo de mazo utiliza el nuevo drop de 5 mana en la voz virrio que se llama Servant of Calimus. La carta de 5 mana con 4-5 que te da un nuevo Elemental si ese jugaste un Elemental el turno anterior. Y esta carta es muy interesante en Priest porque te puede dar una segunda lira. Si de por si lira es la mejor legendaria que salió en esta expansión, imagínate tener 2 o 3 en el mismo juego. Por lo cual lo hace un mazo muy divertido, muy interesante y muy efectivo obviamente. Y por supuesto la nueva carta de 7 mana Blaze Color que también es prácticamente un Fire Emblem Portal. Excepto que mucho mejor porque siempre vas a tener un 6-6 y aparte el Elemental en tu tablero. Te dejo para que lo chequen, brothers. Espero les guste, espero les encanten los juegos. Comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Esta mano puede que sea buena pero ocupa un drop de 1 mana. Marcarme con un Shield. Marcarme con un Shield. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una dulcea. Dejé el dolor hablar conmigo. Dejé el dolor. Dejé el dolor. El dolor. Creo que tengo que tirar esto para tener algo más con que atacar. Siguiente turno. Dejé el dolor hablar conmigo. Dejé el dolor hablar conmigo. Oh, lera. Oh. Tu alma. Dejé el dolor. Hmm. No creo que se va a necesitar utilizar Firefly todavía. Porque el siguiente turno no voy a tirar ni Blaise Kaller ni Servant of Kalimos si es que me sale de tope. Así que creo que esto está bien. ¿Qué mierdas es este más? What the fuck? The fuck is this? Ok. Ok. Aquí se va a tirar este parco. Hmm. Hmm. Ahora Shadow Visions me puede dar doble pack. Lo cual es muy bueno, obviamente. ¿Qué mierdas está aside? Sí. Oh, no se va a tirar ese parco. Ok. ¿Qué mierdas? que blaze calero esta bien no lastima que no me saliera mi shadow war pain pero ni modo quality consecration ok una moneda y un doce de dos manos loot hoarder pero opaco obviamente no esta malo de hecho es muy bueno no 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 este crane puede que me de problemas no ok puede que no wow se que es nuestra testa no 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 es poquitito ya no me queda en potion of madness lo cual es malo no 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 La victoria es tuya.